En Bolívar, en la vía que comunica el municipio de Turbaco con Arjona, un grupo de ciclistas fue arrollado por un conductor que huyó de ese lugar. Uno de los heridos es un menor de edad. Ya Iván Pinzón, ¿qué pasó con ese conductor y cuál es el estado de salud de los heridos? Hola, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Pues el conductor, como usted lo decía, huyó de la cena donde ocurrió el accidente y luego se entregó ante las autoridades y en este momento se encuentra bajo la custodia de la policía del departamento de Bolívar. Mientras tanto, los heridos fueron trasladados a clínicas de la ciudad de Cartagena y otros permanecen en el municipio de Turbaco donde están siendo atendidos. El llamado que ha hecho el grupo de ciclistas de la ciudad de Cartagena es a que los respeten y que los conductores tengan en cuenta que ellos también están en la vía. Un total de 16 ciclistas fueron arrollados por una camioneta que se movilizaba a alta velocidad entre Turbaco y Arjona, dejando como resultado a nueve heridos. Entre esos, un menor de edad. El conductor de la camioneta se dio a la huida, dejando a los deportistas en plena vía con múltiples heridas. Se encuentran en el dedicado estado de salud algunos de ellos. Hay un menor de edad, inclusive de 17 años. Una persona que se encuentra en cuidados intensivos, eso presenta en laceraciones, conducciones. Al momento de la situación de tránsito se encuentra al frente del caso, verificando la teoría del mismo. La primera hipótesis que manejan las autoridades sería un aparente exceso de velocidad. La policía logró ubicar por medio de la placa de la camioneta a la propietaria del vehículo, junto a la persona que iba conduciendo. Golpe, que no sé si sea fractura, le están haciendo radiografía a la altura de la pierna. Tiene raspaduras por todas las piernas, la cara, porque él lo tropieza, lo bota y cae allá en la orilla y parte el casco. A pesar de que llevaba el casco, le partió aquí. Y así fue a los otros. Pero para mí la falla, la falta de él, fue no detenerse. Mientras tanto, clubes y organizaciones de ciclistas piden mayor precaución por parte de conductores en las vías. Y eso demuestra que algunos conductores no son conscientes de que el ciclista es un peatón más en la vía, de que el ciclista merece respeto y de que el ciclista somos vulnerables a la hora de ellos ir a alta velocidad. Los heridos fueron trasladados a clínicas en Cartagena, donde son atendidos algunos de gravedad. Mire, así quedó la camioneta de marca Toyota Fortuner, de placas GRS 785. Un golpe bastante fuerte el que se originó entre el vehículo y los ciclistas que lamentablemente se encuentran en centros asistenciales de la ciudad de Cartagena y el municipio de Bolívar, como lo decíamos. Cerca de las 3 de la tarde se espera que los ciclistas que quedaron, digamos, con las heridas más leves, se acerquen a la policía del departamento de Turbaco y rindan su declaración frente a lo ocurrido. Yo me despido con esta información desde el norte del departamento de Bolívar. Jeiván Camilo Pinzón, Noticias Caracol.